¿Qué tal amigos? Yo soy David Rivas, asesor fiscal y contable y estamos para ayudarles si usted desea abrir un negocio o si ya está establecido y desea recibir mejor servicio. Como asesores fiscales y contables, aconsejar a nuestros clientes sobre las diferentes estructuras de organización cuando van a abrir un negocio, pues esto va a determinar cómo van a pagar los impuestos y las responsabilidades y el futuro de la empresa. La primera parte son personas o individuos que establecen un negocio individualmente sin ninguna incorporación y de esta forma son responsables de los beneficios pero también de las pérdidas o cualquier demanda que puedan enfrentar. Las corporaciones tienen vida propia y representan a los dueños e inversionistas. Estos no son personalmente responsables de la demanda ni de las pérdidas, o sea que sus propiedades personales, su casa, su apartamento, su auto y sus ahorros están protegidos porque tienen una corporación. También existen lo que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada o Liability Limited Corporation o LLC, donde los inversionistas solamente son responsables por la inversión que han hecho en este negocio. Existen también otras formas híbridas de incorporaciones, tal como es la PC que es el Professional Corporation o PC para médicos, abogados y otros profesionales. Más luego vamos a hablar sobre los impuestos y regulaciones, además de los seguros que compulsivamente tienen que pagar aquellas personas que operan un negocio. Todas las corporaciones tienen que cumplir con las leyes federales y estatales para que éstas puedan ser funcionales y reconocidas frente a la ley. Aquí en Rivas Accounting en Business Services podemos ayudar a establecer su negocio, a negociar el lease o contrato de arrendamiento para evitar que le pongan un negocio igual o que tenga que pagar todas las rentas en caso de que su actividad fracase. También podemos asesorarle en lo que sería una estrategia de salida si su negocio no sale tal como usted ha planeado porque de cada 10 negocios por lo menos 7 fracasan y no queremos que usted esté en esa condición. Podemos preparar los reportes de ventas, sell tax, los reportes de payroll o requieren los negocios, los reportes financieros, tanto trimestrales como anuales, visitas y orientarle en todo lo que tenga que ver con el cumplimiento. Estamos en el 4321 de Broadway, esquina 184 para servirles y cuente con nosotros. Si su deseo es establecer un negocio, trabajar duro y triunfar, pues no lo piense mucho. Atrévase, que es mejor intentar algo positivo que no hacer nada. Les esperamos.